Los ministros de agricultura de los países del G20 han emitido una declaración conjunta en la que critican al proteccionismo y prometen reformar las normas de la OMC. Todos sabemos lo que pasa si una sola persona o un único país no se adhiere a las normas de la OMC y trata de buscar beneficios para sí mismo a través del proteccionismo. Controversias siempre va a haber, los que nos diferencian del pasado es encontrar la manera de solucionarlas y aquí independientemente de todo el ruido que hubo alrededor se llegó a un consenso unánime y mientras tanto, mientras que digamos se desarrollaba la reunión, todos los países tuvieron reuniones bilaterales para seguir acercando oposiciones. En la declaración, los ministros ponen de manifiesto su preocupación por el creciente uso de las medidas comerciales proteccionistas bajo las normas de la OMC. Participantes de varios países, incluyendo Estados Unidos y China, se comprometieron a evitar la adopción de obstáculos innecesarios al comercio. También reafirmaron sus derechos y obligaciones bajo los acuerdos de la OMC. La reunión de los ministros tuvo lugar en medio de las crecientes tensiones comerciales que han agitado los mercados agrícolas. CGTN en español.